Oiga señor audiófilo, tarde mucho en juntar para mis audífonos, tarde mucho en juntar para mi DAC, tarde mucho en juntar para que mi mujer me diera permiso para comprarme todas esas cosas. Bueno, de hecho ni permiso me dio. Y ahora, ¿me estás tú diciendo que los audífonos que compré van a necesitar amplificación? Sí, claro que sí, te presento el AIFI Zenkan. Oiga señor audiófilo, pero yo estuve preguntando en grupos de Facebook, en foros de Internet, y en todos lados me decían que el DT770 Pro era una muy buena opción para empezar. Híjole amigo, lo que pasa es que no te supieron explicar que los DT770 Pro viene en tres presentaciones, uno de 32 ohms, otra de 80 y una más de 250. Lo más seguro es que tu DT sea de este último, 250 ohms. Tiene usted toda la razón señor audiófilo, mire, ahí dice 250 ohms. Y luego, ¿qué puedo hacer? Lo pongo en el celular, lo pongo en mi DAC y se escucha bien bajito. Ah, pues falta más querido pichón. Sea muy feliz con el Zenkan. El cual le va a dar la facilidad de amplificar prácticamente cualquier audífono que existe en el mercado. Mira ahí la bolita del volumen, qué bonito. Por cierto, un audífono arriba de 50 ohms puede llegar a necesitar amplificador. Señor audiófilo, es que esto es lo que no entiendo. Estos audífonos se supone que son de 35 ohms y también se escuchan bien bajito. ¿Por qué? Es que esos son los HE4XX, señor pichón. Esos audífonos, efectivamente, tienen muy pocos ohms. Sin embargo, también tienen muy poca sensibilidad. Al tener una sensibilidad por debajo de los 100 dB, va a requerir también de amplificación. Pero me supongo que eso tampoco se lo explicaron en los foros, ¿verdad? No, la verdad es que cuando uno entra a los foros o a los grupos de Facebook, lo primero que hacen es ponerle un me en risa a las preguntas que uno hace. Así como usted se está riendo de mí, oiga. No se preocupe, eso nunca jamás va a pasar con su Zenkan. Usted solo conéctelo a su celular, dispositivos de audio portátil, otros DAC y el combo maestro de maestros. Haga sándwich con el Zen DAC V2. Y ¡ay, qué rico! Oiga, señor audiófilo, ¿y qué tal se escucha? La verdad es que tiene un exquisito toque de sonido cálido. ¡Precioso! Oiga, a mí me gusta mucho cacharrear. ¿Qué pasa si yo a este Zenkan le conecto unos audífonos más sensibles o que no requieran tanta amplificación? Usted cacharré todo lo que quiera. Este dispositivo tiene un selector de ganancia para que la adecue a sus necesidades o a su gusto personal. También tiene selector de entrada para que haga sus pruebas A-B. Oiga, ¿a dónde va? ¿a dónde va? Aún no hemos terminado. ¡Espere, espere! ¡No, no se vaya! ¡Ya lo perdimos! ¡Le falta el link de afiliado! ¡No le ha dado clic en el link de afiliado! ¡No! 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 ¡I 프로! ¡Yo! ¡No! ¡Gracias!